¿Qué es el triunfo de Veracruz? Siendo gente profesional de la política. Pero si nos vamos a los votos, el día de ayer, en las elecciones de Coahuila, Nayarit, Estado México y Veracruz, el primer lugar en votación se lo llevó el PRI. Sacamos 2.827.378 votos, es decir, el 38%. Y ahí Morena sacó 2.486.190, es decir, el 34%. Y el PAN, que se dice el gran ganador, solo sacó 2.093.391, es decir, el 28%. Y si nos vamos a números, sacó el 10% menos de lo que sacamos nosotros. Pero también está claro que el PRI en Veracruz tiene que analizar su situación. ¿Cómo salimos? A ver, nosotros en esta elección, viendo en retrospectiva la elección del año pasado, si sumamos los votos de los partidos que participaron en la alianza en la que fui candidato a gobernador, sacamos, el año pasado sacamos 929.485. Y este año, sumados al menos tres partidos de los que participamos el año pasado juntos, sacamos 918.630, es decir, PRI, Verde y Nueva Alianza. Pero, no olvidemos que el año pasado también con el AVE y con el Partido Cardenista, que sacaron el Cardenista 35.767 y el AVE 76.519. Significa que si lo ponemos en la elección del año pasado, a la cual con estos votos y con los que sacó AVE y Partido Cardenista del año pasado, hubiéramos sacado un millón treinta mil novecientos dieciséis, es decir, que hubiésemos sacado ciento cuatro mil cuatrocientos treinta y un votos más que el año pasado, de acuerdo a esta proyección.